Primero con Rius Se repliega Bahía para defender Va Rius Se abrió para recibir Piscini por el medio Por el medio, el centro Termina rechazando la Ramón Afuera Saque de costado No reanudes, tranquilo No reanudes La 5 La 5 La 5 Suéltala Suéltala Velocidad normal Tranquilo Quiero ver el pie Cuando le tocan el pie Ok, ya estamos informados Estamos chequeando Suéltala Vale ¿Qué pasó? Esperamos, ¿sí? Juega el balón Esperamos, le confirmamos ¿Listo? No, no juega el balón Quiero venir más atrás esta Abrime la alta derecha Alta derecha No me cambie la cámara ¿Qué jugó el balón, verdad? Sí Saca la pelota Ahí, más atrás Ahí, stop Stop Más atrás Más atrás Juega pelota El jugador Amarillo Suéltala Suéltala Ahí Ahí Toca ahí Toca ahí Ahí Dame otra cámara Vamos a rotar las cámaras Rotamos las cámaras Tranquilo El programa está viendo Tranquilo Esta de acá La 8 La 8 La 8 La 8 La 8 Bien Bien Vamos más atrás a ver si hay offside Ya está Espérate Vamos más atrás a ver si hay offside Más atrás la jugada Cuando hace el pase 16-50 16-50 Grabamos la número 8 Grabamos la número 8 Grabamos la número 8 Venga, venga 16-50 16-50 Sí 16-50 Por favor Estamos listos Que nos confirmen arriba La cámara número 4 Cámara número 4 Ahí Ahí Sí Suéltala 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 Velocidad normal Limpia Más atrás Bien Ok Guillermo Guillermo Te recomiendo On Field Review Posible penal Vale Vale, una vez Señal Le vamos a mostrar La número 5 Y la número 8 Sí Aragón Él te va a pedir más cámaras Aragón A un lado Aragón Hacia un lado Venga, hasta que confirme Todo bien Dale, estoy acá Ok Te voy a mostrar primero La número 5 La 16-50 Después tengo la número 8 Y después comandás vos Si querés O comandás desde ahora Dale Muéstrame punto de contacto No veo Ahí Ahora Ahí Ahora punto de contacto Ahí Mostrale punto de contacto Ahí Ahí Hay un plano más cerrado No, no me sirve eso Puede ser Puede ser el otro lado El 16-50 Otro ángulo ahí Para el punto de contacto En el plano cerrado Punto de contacto Tranquilo Tranquilo Esa Ahora Muéstrame una pantalla Nomás Esta, la número 10 Número 10 ¿Quién juega el balón? La otra La otra La otra La otra La número 5 La número 5 La baja derecha Muéstrame la otra La otra imagen Sí, te escucho El otro ángulo Sí El cerrado Fede El cerrado Pero de ese lado mismo El cerrado Seguimiento cercano La 2 La 2 o la low boy La 3 Dale Con ese no veo No veo No, dale, dale Cambia Fede La baja derecha A ver La baja derecha ¿La tenés? Baja derecha La número 7 El que juega el balón El que juega el balón Es un jugador amarillo Sí, el 44 lo toca Está bien Ahora dame la velocidad normal Velocidad normal La master La master Velocidad normal Para ver la intensidad Velocidad normal Es que levanta al centro Ahora 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 Dale La anticipa Le pega ahí Muy bien Sí Sí, te escucho Tiro penal Tiro penal sin tarjeta Tiro penal sin tarjeta Correcto Correcto No te olvides de la señal Dale Correcto En la PP está limpio, ¿verdad? En la PP está limpio Sí, señor No te olvides de la señal Sí, señor No te olvides de la señal